Buenas tardes, aquí estamos en El Alto, en la avenida de la policía en Ciudad Satélite Aquí caminando mostrar un poquito de la urba alteña de El Alto, La Paz, Bolivia Parte alta, toda esta es la parte más valorada del Alto, un poco más cara también Adelante tiene como mall, cine, Intermax y todo Y aquí un poquito de El Alto para ustedes Quiere el reloj Está Viernes Santo, mucha cosa cerrada, más tiene bastante comercio Un perro, quiere un perro Aquí está, perro de caixa Caminando poquito Aquí hay París, Chardos Aquí hay una burguesa de comida, fast food Entonces, caminando un poquito por aquí Ya que está en la avenida de la policía No mire ningún policía, está joder Aquí Y aquí choripán A 8 bolivianitos, un dólar Van con chorizo Hecho a la pajilla Entonces, aquí estamos Espero que gusten Hasta luego Buenas tardes Gracias Gracias Gracias.